En momentos como este en el que la situación económica del país está en riesgo y el mercado no para de caer, lo más importante, en mi opinión, es saber controlar la psicología y emociones al momento de invertir. Ojo, lo mismo pasa cuando el mercado sube y sube y sube. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros los inversionistas somos personas y no robots, y las personas pueden dejarse influenciar por muchísimas emociones como el miedo o la euforia. Y en el mundo de las inversiones eso puede ser un gran, gran problema. Todos los que invertimos en el mercado queremos o buscamos cosas diferentes. Buscamos preservar nuestra capital, tener el mejor retorno posible, y mientras logramos eso, leemos las noticias, leemos Twitter, vemos videos en YouTube, y demás intentando estar al tanto de todo lo que está pasando en el mercado, lo cual nos expone a situaciones que nos puede poner a dudar sobre nuestras inversiones. Es por eso que en los últimos 20 años el mercado ha tenido un retorno del 8.2 al 9% en promedio, mientras que los inversionistas en averaje solo han tenido un retorno del 4.5%, apenas superando la inflación. Ojo, esto es en promedio. Obviamente hay inversionistas tanto grandes como pequeños que han tenido excelentes retornos como Warren Buffett, por ejemplo. Las personas que comienzan a invertir ahora son considerados novatos y suelen pensar que es muy fácil invertir y generar ganancias, ya que eso es lo que se ve en Internet hoy en todas las plataformas. Todos sabemos el gran dicho de compra abajo y vende alto. Claro, todo el mundo lo dice. Pero el problema es que debido a que estamos sujetos a estas distorsiones cognitivas, tenemos una idea muy pobre de cuál es en realidad el punto más bajo para comprar o más alto para vender. Cuando el mercado sube y sube, comenzamos a escuchar a muchísimas personas hablando de las inversiones. Te montas en un taxi y el taxista te habla de la acción de Apple, de las criptomonedas. Lo mismo con tu tía, con tu prima, con la abuela y tus familiares. Es ahí cuando sabemos que las personas están teniendo un buen retorno en el mercado y que el mercado lo más probable esté a la alza, ya que crea una euforia la cual hace que muchas y muchas personas quieran invertir ya mismo y generar dinero rápido. Es ahí cuando lo más probable algo malo pase. Es cuando nuestro entusiasmo colectivo se acaba y comienza el miedo y la desesperación en el mercado. Cuando decidimos invertir en una compañía, la analizamos, sacamos nuestros cálculos, pensamos a largo plazo, pensando en si será una buena inversión o no. Muchas personas dicen invertir a largo plazo ya que está comprobado que suele dar el mejor retorno. El problema viene cuando decides invertir en una acción y el mercado o la acción comienza a bajar. Entonces tú te proyectas antes de invertir tener un excelente retorno de esa inversión en los próximos cinco años. Pero en el momento que compras, la acción comienza a bajar y puede bajar hasta un 20% o incluso más. Y ahí comienza el miedo y las preocupaciones. Comienzas a pensar que seguro pasó algo en la compañía que no viste en tu análisis o que cometiste un error. Y comienzas a pensar que la mejor solución es simplemente vender, pasar la página y seguir adelante. Y en realidad lo que está pasando en el mercado es que está siendo volátil o una situación económica que afecta a todo el mercado y no solamente esa acción en la que invertiste. Pero por estar tan enfocados en ese 20% que estás perdiendo, no te das cuenta que hay otras cosas pasando alrededor de ti las cuales no deberías preocuparte en este momento. Ahí es donde la psicología y las emociones juegan un papel muy importante. Todos cometemos errores en este mundo de las inversiones. Warren Buffett, Peter Lynch, grandes inversionistas han cometido errores. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no los vamos a cometer? Obviamente se puede evitar o disminuir el riesgo al invertir, pero tarde o temprano se cometen errores, ya sea por falta de análisis, falta de experiencia, como también por emociones. La primera decisión impulsada emocionalmente que nos puede afectar proviene del miedo a perdernos de algo, lo que en inglés le dicen Fear of Missing Out o FOMO. Este FOMO afecta un poco más psicológicamente ya que nos hace querer invertir en acciones que están subiendo y subiendo en las cuales ves a muchas personas haciendo bastante dinero por el temor a perder la oportunidad de nosotros ganar dinero. Y esto nos lleva a especular sin tener ninguna estrategia ni previo análisis. Esto es algo que pasó muchísimo en el 2020 y 2021 con acciones como Lemonade, GameStop, criptomonedas como Deutsche Coin y más. Cuando veíamos acciones o criptomonedas subiendo de 10 al 30% al día o durante la semana, lo cual no es normal. La otra emoción a la que nos enfrentamos a menudo es lo contrario, el miedo a perderlo todo. Si bien con el FOMO no queremos quedarnos fuera de las subidas, una emoción más poderosa es el temor a perder la inversión. Cuando la volatilidad del mercado causa grandes caídas en el mercado de valores, las personas se ponen muy nerviosas y comienzan a dejar sus inversiones a un lado como método de defensa para evitar una gran liquidación mientras ven como su dinero baja, baja y baja. Y desafortunadamente, las ventas de las acciones traen más ventas en el mercado, lo que durante una corrección del mercado puede crear un impulso a la baja en las acciones que puede ser difícil de romper. Los movimientos exagerados de un mercado volátil pueden sacudir la confianza de inversionistas inexpertos que temen perder el dinero que tanto les ha costado acumular. Y eso es algo que se ha estado viendo en los comentarios de mis videos y de otros videos y foros y demás. Muchas personas desconfían hoy en día del mercado vendiéndolo todo y la gran mayoría son inversionistas que apenas acaban de comenzar en el 2020, 2021 o hace poco, donde lo único que veían era que las acciones subían y subían y subían y tenían excelente retorno. Y ahora estamos muy, muy por debajo de esos niveles, creando una desconfianza, la cual tomará tiempo recuperar en el mercado. Entonces, ¿cómo debemos manejar la psicología, el miedo y la euforia al momento de invertir? Primero y principal, hay que ignorar cualquier ruido en las noticias, ya que sabemos que pueden ser muy amarillistas. Analiza muy bien las compañías en las que inviertes para que te sientas 100% confiado en esa compañía en cualquier momento de la historia. Aunque sabemos que los fundamentos de las compañías pueden cambiar, dependiendo de muchas situaciones, es ahí cuando debemos tomar decisiones. No involucres las emociones al momento de invertir. Piensa con el cerebro y no con el corazón para invertir, para así no cometer errores. No inviertas dinero que necesitas a corto plazo, para que así tu mente no te afecte emocionalmente. Ten en cuenta que duplicar tu dinero a corto plazo no es algo fácil y es casi imposible. Así que solo invierte dinero que no vas a necesitar en los próximos 3 a 5 años, ya que lo más probable es que presencias grandes caídas en el mercado como las que estamos viendo hoy día. Hablando de caídas, deberíamos también aprovecharlas. Es muy difícil apretar el gatillo o tomar la decisión de invertir más y más dinero en momentos como este, en el que las acciones caen y caen, ya que lo único en lo que pensamos es que seguirá cayendo y lo perderemos todo. Pero es ahí donde debemos tener una estrategia de inversión para poder aprovechar las oportunidades y no sentir el FOMO cuando el mercado comienza a recuperarse. Es por eso que mi estrategia de inversión en este momento es comprar periódicamente. Es conseguir compañías que están presentando buenas oportunidades, que se encuentran a buen precio en este momento y comenzar una posesión. Pero luego ir invirtiendo poco a poco cada semana o cada mes para que si sigue cayendo pueda conseguir mejores precios sin estresarme mucho por el dinero que invertí al principio que lo estoy viendo caer. Manejar la psicología al momento de invertir no es algo fácil ni algo que se aprende de la noche a la mañana. Aunque yo llevo invirtiendo desde el 2007, como he dicho antes, puedo decir que he aprendido mucho. Aún no me considero una experta en las inversiones y considero que cada vez aprendo más y más de este mundo, de las inversiones y de cómo controlar las emociones. Una de las cosas más importantes es no ver mucho las cotizaciones o los precios de las acciones de la bolsa. Ojo, yo no cumplo con esa regla ya que yo reviso mi portafolio casi que a diario, ya que intento hacer compras cada vez que puedo. Pero algo muy importante es que si estás tomando la decisión de comprar o vender una acción, que sea solamente por tu análisis y sus fundamentos y no porque el precio de la acción se encuentra subiendo y subiendo o bajando y bajando. Yo he comprado y vendido muchísimas acciones durante este trayecto y las he mencionado en el canal. De algunas me arrepiento, pero de la gran mayoría no. Tanto las compras como las ventas. Intenta no asustarte por las noticias. Lee más sobre las compañías en las que inviertes. Asegúrate de sentirte cómodo y seguro con esas compañías. Crea una estrategia de inversión y sigue el apelo a pelo. No la modifique solamente porque el mercado bajó o subió. Más bien, mejorala para que puedas aprovechar las oportunidades en momentos como este. Es por eso que ahora mismo intento invertir más y más en mis posiciones y más si han caído tanto y están en buenos precios. Pensando a largo plazo, ya que sabemos que a corto plazo lo más probable es que nos sigamos viendo afectados. Ahora, ¿cómo manejas tú tus emociones al momento de invertir? Por acá te dejo un video de las 5 acciones que estoy buscando comprar este mes de julio y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.